Alberto Cruz Pirincho tiene la producción. Sergio, sin más preámbulos, esto es tuyo. Entrando, David Conga. El evento se supone que la Filarmónica de Villa Altagracia testimoniará el sábado lo de Filarmónica. Exacto. Trataremos de tocar todas las fibras, las de antes y las de ahora. Por ejemplo. Había llegado a creer que yo jamás se podría temer. He llegado a pensar que yo no podría alcanzar. Cuando pude atrás a la había querido encontrar. Se enamoró la medida, la mujer escogida. Para acabar con los celos, más y al daño, sin las mentiras. Se enamoró la vida, la llena de sonrisa. Se enamoró la luz y la despedida. Un amor sin contapisa, sin falsa, pero sin grisa. Que le devuelva mi alma, calma que antes tenía. Un amor, sin problemas y sin dolor. Que le pide mi corazón, que déjame de ver la vida. Ay, ay, ay. Un amor, para olvidar todo lo anterior. De trata con la ilusión, de enamorarme más. Un amor, para olvidar todo lo anterior. De trata con la ilusión, de enamorarme más. 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 Bien, yo quiero decirlo. De trata con la ilusión, de enamorarme más. Esta letra tengo que memorizarla De la A a la Z Pirincho y René Entienden que así Empezará el sábado Por ella la respuesta es el sol Y las madrugadas Por ella los sueños de amor Y las noches amargas Por ella las palabras Vengan las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo Las gavillaciones Por ella cada despertar Cada sentimiento La lluvia y el viento La luz La luz, el calor, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos Del cuerpo y el alma Por ella fue el amor Y el odio, la paz Y el tormento Por ella la ilusión y el gozo De vivir queriendo Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos Por ella, el amor Por ella no me dispararon Entre los braganazos Por ella me hizo siempre el sol Desde mi ventaja, por ella tengo una ilusión En el fondo del alma, por ella me imagino el cielo con un beso aberto Por ella me pongo a cantar Aunque sea su triángulo ¡En vivo! ¡Qué bandón! ¡Qué sonido! ¡Dale Guillermo! ¡Vive! ¡Dale! ¡Vive! Eso es parte de lo que van a ver el próximo sábado en el Hotel Jaragua Esta tarima es de Sergio Iremos al pasado y estaremos en el presente Por ejemplo, de las de antes o de las de ahora Por ella, de las de antes Ahora, un corito que quiero aquí Ayúdenme Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Nuevecita Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Y dice Música nueva ¡Viva! No te puedo olvidar ¿Y qué va? ¿Y qué va? Que a ti te encuentras No te puedo olvidar Tento de olvidarme de tu cuerpo Tus caricias y tus besos Y no lo puedo lograr Tento de sacarme por completo Y es sangre en lo que siento Que no te puedo olvidar ¿Y qué va? Que no te puedo olvidar 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 ¡Jesús vale! Y qué va? Y qué va? Que a ti te encuentras Que no te puedo olvidar Y qué va? Y qué va? Que a ti te encuentras Que no te puedo olvidar Tento de olvidarme de tu cuerpo Tus caricias y tus besos Y no lo puedo lograr Trato de sacarte por completo Y es tan grande lo que siento Que no te puedo olvidar Y que va Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar No, no, no Que no te puedo olvidar 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 Que no Vamos Vamos El Astro de Villa Que no te puedo olvidar Que no Si Y que va Y que va Que al fin te encuentras No te puedo olvidar Y que va Y que va Al fin te encuentras No te puedo olvidar Que 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 no te puedo olvidar Oye Fior Díselo yo Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar En Nueva York Que no te puedo olvidar 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 Ese arreglo es del maestro Juan Valdez Iberto ¡Wow! Compositor de Miki Taveras ¡Qué bueno te sentamos! Y el coro dice Que no te puedo olvidar 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 En vivo El negro de Villa Que no te puedo olvidar 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 Que banda Es una fila armónica Vámonos con esa balada Que la gente está esperando En sus casitas Que ponen a pedir un traguito Como a mí en este momento Vargas Especial para Fior Rodríguez Y Cheo en New York Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A conocer Un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cayó por ninguna Aprendí Que fue de un beso Ser más dulce y más profundo Oye Y que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas malas Ya contigo las escribí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Lo disfruta René Solís Lo disfruta René Solís Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Y que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las escribí Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Ese tipo es una estrella Con ti me aprendí Le pregunto yo a Sergio ¿Podría haber una salsa En ese espectáculo Del sábado 10 de septiembre? Vamos a ver ¿Qué tiene Sergio? Esa que tuve la dicha De pasar por los estudios Uno de los más grandes De la salsa De la última generación Sí El maestro Sergio George Aguanta Sergio Me comentaba Juan José Travieso Que Sergio George Puso las plumas En el pentagrama De un arreglo musical Para ti Sergio De dos De dos ¿Cuáles fueron? Hicimos dos alzas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Y muñeco de trape Y aguanta El arreglista de Mark Anthony Que era desconocido En ese momento Ya había puesto El ojo En Sergio Vargas Con un par de arreglos René Solís Para que la gente sepa Cuidado Hay un chin de eso Sergio ahí Muñeco de trapo Ay mi madre Tú es en vivo Me dicen Todos mis amigos Muñeco de trapo Por ser Yo tan débil contigo Yo tengo mis razones Para reputar Para reputar Para reputar Para reputar Esas acusaciones Yo quiero ser Como Sansón Quiero ser fuerte Y vivir Cuando me encuentro Con ella Pero Cuando ella me besa Se me va Mi corazón Se me van Todas mis fuerzas Venga One, two, three, four La quiero Y no me importa Que me digan Tú oíme Muñeco de trapo De Sergio George Para Sergio Vargas Parte del espectáculo De este sábado En el Jaragua Conte que me digan Como es Muñeco de trapo Te quiero Y no lo niego Muñeco de trapo Romanién Romanién Rebe Que me trajiste Muñeco de trapo No me importa Que me digan Muñeco de trapo Si tu carne tiene Un puño Que no soy Un hombre macho Yo la quiero Y no lo niego Me siento Un hombre feliz Por eso me encanta Que el cajaro Que es un muñeco de trapo No importa Que me digan ¿Cómo es? Muñeco de trapo Te quiero Y no lo niego Mira Muñeco de trapo Para ustedes Para ustedes Soy un trapo Para mí Negra Soy almojada Tiene los pantalones Mientras yo Cuido la casa Yo la quiero Y no lo niego Decía en tu nombre Decía en tu nombre feliz Para eso me encanta El cajaro Que es un muñeco de trapo Baila los solistas Muñeco de trapo Mientras que me digan Muñeco de trapo Y la quiero Y la quiero Y no lo niego Muñeco de trapo Vámonos caballito Vámonos caballito Vámonos caballito Y ya, 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 ya Para terminar No me importa No me importa Que me digan No me importa Que se rían Miren Si usted me les veo Que la quiero Y no la dieron Me siento Un hombre feliz Por eso me encanta El cajaro Que es un muñeco de trapo Muñeco bueno, mira Muñeco bueno Sí Venezolín Xelín Ok Dale, Sasa Bueno, Ramundo Es parte René Solís Ve acá, René Solís De lo que vamos a ver El próximo sábado 10 de septiembre Tuve tu experiencia, René De más de 40 años Prácticamente Conociendo a esta familia Yo quiero la motivación tuya Para el pueblo dominicano Para este sábado 10 de septiembre En el Hotel Jaragua Buenas tardes, René Buenas tardes, Beto Bueno, lo que yo puedo decir Que nosotros En nuestro país Sí Tenemos nuestros héroes Sí Y Sergio Vargas En la música Es uno de nuestros héroes Y yo creo que Lo menos que nosotros Podemos hacer Para decirle gracias Sergio Vargas Por una carrera exitosa De 35 años Sí Representando la patria En toda parte del mundo Es asistir A darle ese abrazo Sí Ese aplauso Que él se lo ha ganado Con su trayectoria Con su música Con su talento Y mejor Como un ser humano Y como un hombre Que nos enorgullece Amén Qué bonita palabra René Solís Noto a René Emocionado Cuando habla Y yo le decía a René Ahí viene Sergio Dar un abrazo a René Le decía a René Ese tipo hay que dársela Me dijo Mira ¿Qué me trajiste? Ay qué bueno Qué bueno Aquí está Joseph Cáceres También ¿Dónde está Joseph? Esto es para acá Joseph En lo que llega a Joseph Repíteme lo que tú me dijiste Yo le dije René Habrá que Sergio es un tipo Que hay que dársela Tiene lo suyo ¿Qué tú me dijiste Que tiene? No que Sergio Que él tiene lo suyo Y trajo lo suyo Y tiene mucho talento Tiene mucho swing Y reparte lo suyo Mira me acaba Acaba de repartir conmigo Eso es verdad Joseph Cáceres Que es parte de esta carrera De Sergio Vargas Por más de 35 años Que lo ha visto crecer Y yo quiero también La motivación Joseph Porque esto no es un compromiso Como yo dije ahorita No solamente con el merengue Sino con un hombre Que se ha comportado bien Que ha dado lo mejor de él Que a veces los dominicanos Nos convertimos en tiranos De nuestros propios artistas Y figuras O cosas que nos pasen Países como México Puerto Rico Venezuela Aquí cuando tú subes Te tiran con todo para matar Y Sergio ha podido volar Para que no lo maten Así que yo suelto al pueblo Que vaya el próximo sábado Al Hotel Jaragua Con mucha dignidad Apoyar a un artista dominicano Joseph Tú sabes que A mí me tocó Estar en ese festival De la voz De Rafael Solano Ajá En el show del mediodía Como jurado Con Ana María Aria al lado Wow No era cuánto vale el show Sino el festival de Solano Festival, sí Y donde pues participó Sergio Y ahí se armó un mejunque Porque Sergio En esa etapa Un muchacho nuevo Que venía de Villa De Villa Es mi criado Como dije No tenía la figura de artista Dijeron algunos de esos Otros jurados Entre ellos En gente importante del medio Y Ana María Aria y yo Nos fajamos por ese muchacho Por ese que ustedes ven ahí Sí Qué bueno repetir la historia En el festival de la voz Que si se reconoció Porque hizo una interpretación Ahí está Dame un poquito de audio Ahí está la imagen de Sergio Que apuntaba a José Cáceres En este festival del canto En 1980 y tanto Dame un chin de audio Alfred por favor De no hablarme de ella hoy Wow 81 81 Sergio Wow Dame un chin Sube un poco Wow Que ha cambiado tanto esa voz Sergio con esa melodía De ese tema Que te recuerde a ti Ahora en vivo Dale Romariel ahí De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que a mi alma está hecha Girones Que tengo el corazón Anda por ahí Wow Wow El aplauso para hacerlo en el estudio Porque ahí está Luego el estilo El carácter que él asumió Como intérprete Como artista Sí Aquella vez No era el muchacho nuevo Haciendo ostentación De su posibilidad Oye los jurados Teníamos que enfrentarnos A verdaderos Conocedores E experimentados En términos de Condiciones reales Artísticas Sí Ahora Si usted es pájaro Ya usted Ay mi madre Ya lo voy a decir Mire Agradecer a Jesús Pérez Que está aquí Puti Que en esa etapa Sergio Cuando tú Venías para la capital Hacer ese Ese compromiso De tirarte al ruedo Jesús Pérez Puti Estaba ahí apoyándote Para velar Que todo saliera bien Desde Villa Un gran amigo tuyo Puti Pérez Estaba ahí En los momentos Que nadie pensaba Ahí estaba Puti En ese festival De toda la vida De toda la vida Debo aprovechar Que José está aquí Para aclararles a todos A la vez de darles las gracias De que no estamos celebrando 35 años de carrera Porque de ese festival Hasta la fecha Van casi 31 41 41 41 41 Del festival para acá Del festival Estamos celebrando Desde que le dicen Sergio Vargas Y su orquesta Wow Ya con tu banda solo De la filarmónica De la filarmónica Si Que arranca Ahí está Así Arranca con ese tema En el 1900 Que 86 Recuerdo ese video Que lo hizo Sommer Carbuza Que está en el cielo Con tu esposa Con tu esposa En un piano En un estudio de grabación Cuando yo estaba En TV13 En el 1986 En Super Exitoso Claro La modelo que aparece ahí Es tu esposa Mencho Tu eterna esposa Hombre Mencho Hay que decirlo Sergio Sergio sigue Con un fragmento De lo que pasará En el Jaraguá Dale Vargas Sergio En vivo Bebeto TV Yo que hasta ayer Solo fui No soy guardiante Sin sueños De amor La quiero morir Puede destrozar Todo aquello Porque ella Del sombro Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Ella para las olas De cada reloj Y me ayuda A pintar Transparente El dolor Con su sonrisa Levantando la torre Desde el cielo Hasta aquí Vengo a hacer Pasar La vida De la luz A toda prisa A toda prisa La tierra De la luz De la luz Todo se empieza Cada guerra Cada herida Cada cerco Cuando se viene Cada guerra De la vida Y del amor También De la vida El primer tablazo de Sergio Con su banda Sus amigos Como se empiegue cada guerra Cada herida, cada ser Como se empiegue cada guerra Y de la vida y del amor también Escrita de la vida Ay, ay, ay Bueno, mi hermano Yo quiero llamar por aquí ahora A mi eterno amigo Johnny Vargas Johnny, por favor, pasa por aquí Porque yo quiero dar testimonio también De que es una familia unida Una familia humilde Y estoy motivando al pueblo dominicano Para que vaya en masas A reventar el próximo sábado El Hotel Jaragua Repito, un compromiso con nuestra música Y con un artista dominicano Que lo ha dado todo por este país A nivel de música Johnny, yo quiero tu motivación hermano Para que la gente asista En estos 35 años ya con su banda De mi hermano, igual que tú Ikaki, Sergio Vargas Bueno, sí, el pueblo sabe La República sabe que nosotros De la mano de Sergio Hemos ido representando el país De la mejor manera posible Y un bonito momento para celebrar Y darnos un abrazo con este país Es que este sábado Vayamos todos a celebrar A cantar y a bailar Con el negrito de Villa Sergio Vargas El apoyo de Sergio Yoni Como hermano ya en toda esta carrera Es difícil para un muchacho humilde Saber de un pueblo Y hacerse cabeza de familia Cabeza de hermanos La motivación tuya ¿Cómo tú ves a Sergio ya Como familia, como hermano, Yoni? A Sergio le tocó una misión De mucho compromiso Para la edad que él tenía Ya veintitantos años Mi papá muy joven Y se enfermó O sea El principal proveedor que había Están nosotros mucho más pequeños Era Es Y era Sergio ¿Para que tú eres el mayor? Sí, yo firmé como mayor Porque él me dijo Tú eres el mayor Yo digo, sí, señor Él te dijo Firma como mayor Para que te vaya bien Él me dijo A mí, tú vas a ser mayor Y yo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay para eso? Está buena Y lo real es que Sergio Asumió Con mucha interesa A muy temprana edad El compromiso de Echarse a esta familia Prácticamente en los hombros Tuvo que ser papá Siendo hermano mayor Tuvo que ser papá Bueno, mamá no Porque ahí estaba moma Y así Realmente hemos recibido Desde siempre Con Sergio Un apoyo Que muy pocas familias Lo tienen Desde dentro Bravo, bravo Para Johnny Yo quiero que en esta celebración De 35 años Ya que Johnny hablaba De moma Y Sergio que se le fue Su madre temprano Al igual que a mí Entonces Le dediqué esa canción De madre mía Que todo el mundo quiere verla Porque yo sé que va a ser Parte de este espectáculo Sergio con el tema Madre Con ese tremendo grupo Con Kaki Ruiz Wasson Ron Mariel El bajista amigo mío Los cachimbo Dedicarse también a José Lucía Que está en New York A Papo Cadena ¿Va a estar presente José Lucía? Ah, es parte del show Entonces Sergio Vámonos con madre Para que la gente llore En ese tema Dedicado A mi querida madre Doña Altagraza Bernabé Santana Y a doña Miled Y a mi suegra También mi suegra Este tema Que va a poner a llorar A todo el mundo Sergio 35 años Este sábado En el Jaragua No te preocupes Madre mía Que venía Que vencía Mientras lloraba Miramos con sentimiento Le dije que me marchaba Es la primera vez que te vas a sentir Decía mi padre Me dejó de partir Es la primera vez que te vas a sentir Si somos brillantes La primera vez que te vas a sentir Que pena Que te lo tengo Es la primera vez que te vas a sentir Qué pena Y qué dolor Qué manera de sufrir La primera vez que te vas a sentir Madre mía Déjame de llorar Que muy pronto quiero Quiero regresar Voy a buscar Mi pobre Y una vida digna Digno para ti Yo sé que la distancia Nunca dejara ver Decía mi padre Ay, no me partí Y que tus treinta años No condené a mí Sus labios te andaban Cuando sentimiento Y que te vas a sentir Es la primera vez que te vas a sentir Qué pena Qué pena La primera vez que te vas a sentir Qué pena Y qué dolor Qué manera de sufrir La primera vez que te vas a sentir Madre mía Madre mía Madre mía Venganme de llorar Que muy pronto quiero Quiero regresar Voy a buscar Voy a buscar Bueno Yo quiero llamar por aquí A Joseph Cáceres A Franklin Núñez A Cristian Roa A Fran de la Cruz Porque realmente Tomamos el tiempo Para Sergio Yo creo que esos Treinta y cinco años Con su orquesta Ya para acá muchachones Se lo merece Ceder el espacio Tanto de Faranduleando Con Joseph y Arabele Cruz Que está por aquí Como el de los deportes Porque es una tarde Para que el dominicano Sepa que hay un compromiso Con un artista Como dije ahorita Que lo ha dado Todo por este pueblo Joseph Cáceres Imagínate Dicen que veinte años No es nada Y treinta y cinco ¿Qué es? Sí Demasiado Franklin Núñez Con sus palabras Gracias Bueno Yo creo que todos Tenemos que celebrar Lo que ha sido Una carrera de más valioso El merengue Que ha tenido Sergio Vargas Marqueando a 350 Sí Y es un hombre Que siempre Ha estado vinculado Al deporte Le ha tratado De ser el Caribe Bueno Estuvimos juntos Recientemente En la exaltación De David Ortiz Exacto Y como él es un hombre De tanta historia A mí me gustaría Frank Tú que sigues el baloncesto Que haga la historia De él y Víctor Hansen Uno de los mejores jugadores De baloncesto Víctor Hansen De los Sator de Monte Carlo Claro Claro que sí Sí Que fuimos niños Juntos En la calle 12 En los Minas En los Minas Sí El primero que guardió A Víctor fui yo Ajá Eso merece que tú le bajes algo Pero está bien No, no, no No Yo ni el testigo Yo ni el Yo ni el artista Que más sabe de deportes En un tablero En un tablero Ajá En la calle 12 En la calle 12 Ojalá y mi madre Y mi tía y Dalia Estuvieran aquí presentes Porque es una Es un Un testimonio real Sí Sergio me hizo amar el merengue Me hizo amar la música Yo un Un niño de Tres o cuatro años Mi padre El señor Don Timoteo Que está en casa Gracias a Dios Usaba mucho los radios De pila Sí Y de las primeras palabras Que yo pude enlazar De manera consecutiva Era Mami Ponme a ser geopaca Cuando yo era un niño Cuando yo era un niño Cuando yo era un niño Tres o cuatro años Ninguno de los que estamos aquí Tenemos veinte años menos Incluyéndote a ti Fran de la Cruz Bueno Con Sergio yo tengo una historia Porque es mi merenguero favorito Sí Yo lo sé Y Ten cuidado No rompa la armonía Tranquilo Tranquilo negro Y No solo En el merengue Yo invito al pueblo Sí A que escuche Lo descargue de YouTube Lo compre El CD Bohemios De Sergio Vargas Ah sí Y ustedes se van a deleitar Se van a dar un manjar Que es un Que es un ídolo de San Cristóbal Óyeme Mi compueblano Sergio Vargas Sí Y Sin duda alguna ¿Es compueblano tuyo? Ah sí Porque Trujillo Trujillo unió a Villa Teresa Con esa escritora Y dame una vuelta Ese abusador Así que Villa Con esa escritora Trujillo comenzó a caminar En un caballo Y todo se recorrió Esa foto que puso ahí Esa la mandó Elías Barrera Eso es pareja Amable Elías Barrera Ese muchachito Y Poch Hace mucho tiempo Eso es parte de la historia El niño de la esquina El niño soy yo Como puti Con mi vaso soldado en la mano Porque estaba tomándome un refresco Oye pero pareja se quedó así Paciente Pareja se quedó así eternamente Mira Yulay Piña Y Lorena Aparte de la juventud De este espacio Tienen testimonio también Para Sergio Vargas En estos 35 años Lo he dicho de manera pública No solo en Bebeto TV También en diferentes plataformas Y Bebeto Debes recordar esto Yo quisiera Que en la entrada de Villa Viera algo que dijera Aquí nació el negrito de Villa Aplausos Porque el mundo conoce Villa Gracias a Sergio Vargas Wow Que llamada Estamos muy orgullosos Del trabajo De tu trayectoria De todo lo que has hecho No solo como artista Como persona también Que bueno Lorena Es un honor tenerlo aquí a Sergio Vargas Mi madre es loca contigo Mi papá también Y que bueno Que bueno que te tengo aquí Tan de cerca Bueno así es Vamos a apostar A que Las nuevas generaciones Asuman el merengue Ojalá que sí Yo sé Yo siempre Yo siempre he creído Que la crisis No es del merengue Es de los exponentes Exactamente El merengue sigue siendo Una fuente de riqueza ¿Qué te parece Esa nueva camada Ahora de merengueros Como Dayan El Apechao Amigo tuyo Que está súper pegado Además de esa fusión Que hizo Romeo Con Rubi Fernandito Y Ramón Orlando Dayan Amigo y vecino Vivimos frente a frente En Villa De Villa Dayan Vivimos frente a frente Esa fusión de Romeo Con este nuevo merengue ¿Qué trae para el merengue Sergio? La posibilidad De que las nuevas generaciones Sintonicen Con el sonido Sí Porque desde los Principios de los años 90 Cuando la música Dominicana Fue sacada de las radios Porque es la verdad Sí La radio pasó de ser Musical a radio Interactiva Gente hablando mucho Desde las 6 de la mañana Hasta las 12 de la noche Sí, correcto Y poca música Y no solamente sacaron El merengue Recuerda usted Que Olga Lari Y Viquiana Llenaron los estadios Sí, con baladas Porque había movimientos De baladistas Sí Pues yo pienso que Esa invitación Que les hace Romeo A algunos de nuestros Colegas, hermanos Sí Viene a sumarse A este afán Que tenemos De sintonizar El sonido Del merengue Con la nueva generación De un muchachito Ahora no sabe Bailar merengue Sí Ni le interesa Bueno Porque están desintonizados Bueno Y la música Urbana no se baila Sí Con la música urbana Con la música urbana Fue que vino El VIP este de mueble Sí Que nadie baila Nadie baila Nadie baila La discoteca de ahora No pone en pista de bailes Reconocer a José Travieso Sergio De verdad Lo dijiste Lo que nadie dice Que esos muebles Que cobran carísimo Vino con la música urbana Y uno no se puede llevar El mueble tampoco Pues mira Uno lleva a ser mueble Para su casa Vino con tu te cobra Y la bebida que tu paga Tiene que beber Si mira Reconocer a José Travieso Sé que está ahí Pareja Que tiene más de 35 años Incidiendo en la carrera En la carrera De la nueva etapa Sergio Vargas Así que pareja Mi reconocimiento para ti En tu amistad Para Sergio Y tu ahínco Y siempre Ya es un vínculo familiar Es un vínculo familiar Al igual que Peter Jiménez Que está por ahí Edín Velázquez Un amigo eterno De Sergio Gente querida Por Sergio Que vino al estudio A dar su espaldarazo Lútor también Cuanta gente buena Chelín Encarnación Wow Mucha gente ¿Serio? Chelín Llámame Chelín Chelín Barbarazo Bueno ¿Con qué nos vamos ¿Serio de tantos palos Para terminar Encendido Este programa? Romántico ¿O de calle? No, no De calle ¿De calle? De calle Entonces Recuerde Recuerde Que no son los hijos De nosotros Que van para Jaragua Si Somos nosotros Y los abuelos De nuestros hijos Porque yo no No nos vamos A quedar mentirita aquí Es verdad Mira Reconocer ¿Dónde está Carlitín? ¿Carlitín se fue? Carlitín está allá abajo Me gustaría que Carlitín Le pidiera esto Pero nada Carlitín es parte importante Claro ¿Usted no se ha detenido A pensar Que se le salvaron Carlitín Y Bocará A la pandemia Ay mi madre Nos fuimos Sergio 35 años Este sábado Hotel Jaragua Dale pa' allá Pam 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 Ay Tirola Lala Yo te vi de novia en la calle bien Yo te vi de novia en la calle bien Por la nochecita ya ya y me la va a llevar Me la va a llevar Por la nochecita ya ya y me la va a llevar Me la va a llevar Me la va a llevar Cuando nochesita llegará y me la va a llevar Amigos míos por esta caño, mira Sergio ha vuelto de risa porque él sabe que ver Que ha también tenido mucho que ver con estos 35 años de Sergio Varga Vidal Te quiero próximamente en el teatro de Unares Palas, dile Sergio Ya perdí otro trato, en clase a Cristía Óyeme, me di, en clase a Cristía Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía A la oficialía Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía A la oficialía Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía Así despedimos, vengan mujeres Darabeli, ven Pacolet René Solís, echa pa' acá 35 años de Sergio En el Hotel Jaragua, ven René Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía Un€ó sobre el ángel de Cristina 2Windows, vido de Bay Bacoal grip Ahorita me lleva a Yoyay a la oficialía Yo tenía novia, cuanto la quería Oiga bebé, cuanto la quería Árabe mi dovia, ya ya, árabe mi quería Árabe mi dovia, ya ya, árabe mi quería Árabe mi quería Árabe mi quería Y a ti me encontrando en la sacristía Ahorita me lleva a lo que salía Ahorita me lleva a lo que salía A lo que salía Ahorita me lleva a lo que salía A lo que salía A lo que salía Ahorita me lleva a lo que salía Vende agua En vivo Bebeto TV 35 años Una bulla Bye bye No hay competencia Ahorita me lleva a lo que salía Ahorita me lleva a lo que salía